Un juez federal ordenó arrestar a una funcionaria de Kentucky que se niega a darle licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. Como saben, en junio la Corte Suprema de Justicia legalizó estas uniones en todos los estados del país. Pero la funcionaria, quien se identifica como cristiana, asegura que sus creencias religiosas la excluyen de tener que cumplir esa función. El juez dijo que seguirá detenida por desacato hasta que se comprometa a cumplir con la ley.